Ya están todos en el partidor y partieron por los palos en el primer lugar Faro Belén. En el segundo cuerpo, Chris Bourbon, tercera Gran Miguelina. En el cuarto, Saifaldín, quinta Norina. En el sexto, Cristal Alassant, séptima edición matinal. Cuando comienzan a girar la curva. Último, Fast Prince, Faro Belén, dos cuerpos, segundo, Chris Bourbon. Tercero, por fuera uno, Saifaldín, cuarta Gran Miguelina. En el quinto, Norina. Sexto, cinco, Fast Prince al entrar a tierra derecha. En el penúltimo, queda Cristal Alassant, última edición matinal. Faro Belén, cuerpo y medio. En el segundo, fuera Saifaldín. Faro Belén, dos cuerpos, segundo, Saifaldín. Tercero, Chris Bourbon. En el cuarto, Gran Miguelina por el lado interior. Faro Belén sigue la derecha, Saifaldín en el segundo. Este comienza a cortar distancia. En los últimos 100 metros, Faro Belén se mantiene con ventaja. Segundo, Saifaldín por fuera. Faro Belén se defiende con ventaja de medio cuerpo sobre Saifaldín. Faro Belén se mantiene con pecuasa y gana Faro Belén. El segundo es para Saifaldín, tercero, Chris Bourbon. Cuarto queda Cristal Alassant, que está Gran Miguelina. Sexto, Fast Prince. Dos últimos para Aronina. Edición matinal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!